It must be made up on the place for us I bet you do it I know it's dangerous No, 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 no Hoy hablaremos sobre si a esta persona famosa Que ha sido vista por la ciudad Después de siete años de ausencia A quien lo extraño Alguien se que cuenta más en el programa Desde escuchen mi canterina Controlando a las malas imposibles Un rey sabe que Dios quedase el go En la radio se escondió Pero el video triunfó Yo y su medio es inunda crudez Todo era mejor sin él ¿Dónde estuvo yo qué sé? ¡Saludos, gente! Es bueno estar de vuelta al aire Sí, sé que ha pasado un tiempo Desde que alguien con espíritu ¿Eh? Con el prehistórico Te mostraré el subsuprimiento ¡No, la tele se echa a perder! ¡Muyada estrellita! Me temo que perdí Para seguir el invierno la gente se la... ¡J Same muchsime! ¡bilano estrellita! ¡ elведito ceará! ¡No, la tele se echa un include! ¡Playó、 el podcast, el teléfono! ¡ mine tut I want that!? ¡Nos vemos! EUinda ha sido no ¡ たado